Oye, ¿qué es lo que? Exclusivo para mi gente de dirigente music.tk Te lo dice la nueva escuela, tranquilo Montana Record, la compañía Yo mate la league, yo mate la league, yo mate la league, ahora tú Métele, 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 métele Yo mate la league, yo mate la league, ahora tú Métele, 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 métele Yo mate la league, yo mate la league, ahora tú Tranquilo Un, dos, tres probando a la pistola Baje tan arrogante que ya no doy ni pa' llorla Un, dos, tres, yo sé lo que se mueve Tengo aquí el blow limpiándome la nueve Reco, tranquilo, que no son de nada Las dos son pequeñas y que ellos no son para Ya nosotros matamos la liga Métele, 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 métele Yo mate la liga, yo mate la liga, ahora tú Métele, 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 métele Yo mate la liga, yo mate la liga, ahora tú Tranquilo Matamos la liga donde llegamos Y a tú el que no escucha dos veces lo frustramos Menores mangamos y ellos nos robamos El palomo que se vira, aquí lo matamos Palomo que se vira, que se vira Palomo que se vira, aquí lo matamos Y si tú quieres comprobarlo Métele, 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 métele Yo mate la liga, yo mate la liga, yo mate la liga Salen a la calle con gorra de mentira Abusador, ya sé que tú me tiras Tus pantalones como marro con tira Yo yo lo que tengo pa' tú el que se vira Tengo muerta como diez pistolas Tengo muerta como diez pistolas Tengo muerta como diez pistolas Y la más bacana es que tira sola Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale No, 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 no está de nada Ya tú ves que lo que estoy yo grande que eres mongo Y no bajes con rabia porque te la pongo Los cornes llegué, tú no, tú no vas a hacer nada Los cornes llegué, tú no, tú no vas a hacer nada Dígale, 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 dígale No, 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 no y no, quieren fuerza con uno, quieren fuerza con uno y no, las nueve escuelas sí, los que nos tiran no, quieren fuerza con uno, quieren fuerza con uno y no, quieren fuerza con uno, quieren fuerza con uno y no, por Dios precoz, eso está, dígale, 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 Esto es la nueva escuela Es Super Kenny Udani Music Barón de Malas Persuagas Chando Design El Troya HMT El Coro de los 12 Miguel Montero Lewandi en la casa Como ametralladora Tranquilo Eso está dígale No